Muy buenas y bienvenidos al canal de Neva Jingen Vale, quedamos hoy con el reto del perfume en los labios Eso yo lo hice, pero la cámara me había salido mal Así que lo voy a eliminar y volver a hacer qué es esto Vale, aquí vamos Aquí está la colonia, no les miento No, colonia de hombres Chaval Esto va a tener un dolor Me va a doler, qué chaval Madre mía tío Vale Resistimos Chaval Esto es... Más Tío Chaval Resistimos No, 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 no Es igual Ah, duele Duele Y bastante Duele 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 ¡Duele! ¡Duele, duele! Madre mía, háganlo al revés. Allí dice, duele. Bueno gente, nos echamos más para finalizar el vídeo. ¡Duele, duele! ¡Duele, duele! ¡Muy bueno gente! Un abrazo y nos vemos en el siguiente play o video. Un abrazo, un besazo y chao.